Mire, vamos a recordar parte de lo que nos decía hace dos años, el 28 de febrero del 2019, la señora Lorena, mamá de la pequeña Fátima, cuyo feminicida fue sentenciado ayer a prisión vitalicia. ¿Cómo acabaron con la familia? Un homicidio verdaderamente salvaje, violación, por supuesto, después la mataron con una piedra. O sea, no tienen verdaderamente un ápice de piedad por una pequeña de 12 años. Hasta ayer llegó la justicia. Después del 5 de febrero nosotros no tenemos vida. No existe la vida después de un feminicidio. Desde el día que ellos decidieron asesinar a mi hija, nos asesinaron junto con ella. Destruyeron nuestra vida. Por eso es justo que ellos paguen lo que le hicieron a Fátima. Imagínense nada más todo lo que yo sentí después de lo que le hicieron. ¿Qué sentía yo con ganas de matarme, de hacerme algo por ser tan solo hombre? De quitarme mis partes porque todo lo que le hicieron de ella. Eran 3.40 y mi hija no llegó. A esa hora empezó la pesadilla. Esa es la casa de los Atay de Reyes. Desde el primer momento ellos vieron a Fátima cuando entró aquí en la vereda. Cuando ella iba caminando hacia allá, ellos todo el tiempo tuvieron a Fátima a la vista. Me paro exactamente aquí. Misael estaba sentado en el reposabrazos del sillón ahí. Y yo me paro y le pregunto, ¿Misael, no viste pasar a Fátima? Y él me contesta que no. En ese momento escuchó ruido de la ventanita. Y se asoma su hermano Luis Ángel Atay de Reyes y le pregunto, Luis Ángel, ¿tú no viste pasar a Fátima? Y me dice, no. Le pregunto a Salma que si no había visto a Fátima, que si no se vino con ella en el autobús. Salma me contesta, sí, puedes venir a decirme, ¿en dónde viste a Fátima por última vez? Entonces Salma les dice, claro que sí, Luis Ángel y Misael. ¿Por qué le están diciendo a la señora Lore que no vieron a Fátima? Si cuando yo iba en ese, en el poste, volteé y ustedes, tú Luis Ángel, tú Misael, estaban aquí en el barandal de herrería, silbando hacia donde venía Fátima. Y empecé a bajar. Y fue como a seis, cinco metros aproximadamente. Encontré la sudadera de mi hija. Y encontré un cuchillo. Con sangre. Veo salir al tercer sujeto corriendo. En ese momento él traía un pantalón de mezclilla tipo cholo y unas chanclitas de meter. Yo lo veo correr y en ese momento ya no me cabía la menor duda de que ellos habían tenido que ver en la desaparición de mi hija. Fátima ya estaba muerta y enterrada. Desde el primer momento le cortaron su cara 10 centímetros, su cuello 10 centímetros. Le picaron un ojo en el trayecto. Le tiraron todos los dientes a Fátima. La picaron alrededor de 90 veces. Cuando llegaron a este lugar, la violaron los tres. Le dislocaron un hombro, las muñecas, los tobillos. Le abrieron el pecho 30 centímetros. Las entrepiernas 10 centímetros cada una. La habían llevado hacia el bosque torturándola. Y la mataron. Y de aquí arriba le dejaron caer las tres piedras, una de 36 kilos y dos de 32 kilos en la cabeza. Se la destrozaron. De esta manera fue como acabaron con la vida de mi hija, Luis Ángel Atay de Reyes, Isabel Atay de Reyes. Y este tercer sujeto. Yo digo, es un dolor profundo. Que no lo puede uno superar. Y precisamente cuando le preguntan a un periodista qué es lo más difícil que ha tenido que dar a conocer en una carrera, pues es este tipo de cosas. Este tipo de notas de gente enferma con esta hazaña. Malditos enfermos. Es lo único que se puede decir. Que sean capaces de hacerlo hasta una pequeñita. Por eso es justificada la prisión vitalicia, la cadena perpetua. Para el maldito José Juan N., uno de los tres presuntos feminicidas sentenciados a prisión vitalicia, como ya le digo, que además debe de pagar una multa de un millón 24 mil 200 pesos. Los otros dos son Luis Ángel Atay de, sentenciado en el 2017 a 70 años de prisión, y su hermano Misael, quien por ser menor de edad, el infeliz, pues nada más cinco años en la sentencia que concluye en el 2020. Por supuesto, la señora Lorena, el día de ayer, lo que dice es que nadie le va a regresar a su hija. Y es aquí cuando nos empezamos a preguntar si es suficiente una sentencia de 70 años, una prisión vitalicia, una cadena perpetua, para de alguna forma que paguen lo que hicieron con una niña de 12 años, a la que le hicieron pedazos, la destruyeron, y destruyeron una familia y la vida de su madre. Se sentenció al feminicida a prisión vitalicia. Mis hijos, yo sé que nadie me los va a devolver, ni esta prisión vitalicia me va a regresar a mis hijos, pero por lo menos este es un aliciente para todas las madres que luchamos, que caminamos día a día y que tenemos años por caminar y por lograr este acceso perfecto a la verdad y a la justicia. Pues bueno, por supuesto reconocer también el trabajo de las autoridades que lograron esta sentencia a la Fiscalía del Estado de México.